Vamos a hablar de los 16 hachazos a la Constitución directamente que incluye la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Vamos a empezar con el hachazo número 1 y el hachazo número 2. Concretamente el artículo 1.1 de la Constitución, vulneración del valor superior de la justicia y del valor superior de la igualdad. Dice el artículo 1.1, España se constituye un estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo político. Lógicamente aquí ha roto el principio de igualdad porque ya no somos todos iguales ante la ley. Otros hachazos, el tercero, cuarto, quinto y sexto hachazo. Estamos hablando de los siguientes artículos. Artículo 66.2 de la Constitución, 117.1 y 3 y 118. El 66.2 dice lo siguiente. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Aprueban sus presupuestos, controlan la acción de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues directamente que las Cortes Generales han actuado fuera de sus competencias. Porque la ley de amnistía está fuera totalmente de sus competencias. Por lo tanto han actuado de forma fraudulenta. Vamos a seguir con la siguiente. Dice artículo 117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. Efectivamente, estamos en un Estado de Derecho, en una democracia. Son los jueces los que hacen justicia. No es un gobierno corrupto el que hace justicia a los jueces. El que hace sentencias de los jueces, como el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos con más. Déjeme en el 117.3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Y luego el 118. Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. Efectivamente. O sea, quien juzga son los tribunales. Hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que tienen que estar separados. Si el Ejecutivo y el Legislativo ya forman uno y encima se toman una competencia que la Constitución no se la da, acaban con el Poder Judicial y con el Estado de Derecho. Vamos con la siguiente, con los más hachazos que ha dado Pedro Sánchez a la Constitución. El séptimo hachazo. A ver si se lo ponen aquí, lo tenemos. Artículo 24.1. Efectiva. Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dice, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Lógicamente, estos han dado un golpe de Estado. Que han actuado contra todos nosotros. Los jueces actuaron y aplicaron las leyes y el señor Sánchez directamente ha anulado esas sentencias para permanecer en el poder. Seguimos. Artículo 9.2. Principio de igualdad. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Aquí no hay igualdad. O sea, ya no había igualdad con la ley de violencia de género, pero aquí no hay igualdad. Cuando se privilegia a unos tipos, cuando a unos tipos tienen una justicia o unas leyes diferentes al resto de los españoles, el principio de igualdad salta por los aires. Sigamos. Pues artículo 14. Derecho fundamental de igualdad ante la ley y no discriminación. Los españoles son iguales ante la ley. Si que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues ya me dirán ustedes que igualdad cuando un tipo da un golpe de estado y un señor para que sea presidente del gobierno directamente se inventa, se saca de la chistera una ley de amnistía que no cabe en el ordenamiento español y sigue en el poder. Vamos a seguir con más hachazos. El 11 y el 12 artículos 9.3 y 25.1 dice la constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad, las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y el 25.1 dice nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o inflación administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Lo que hace directamente es esta amnistía romper el principio de legalidad, el principio de jerarquía normativa porque el gobierno actúa directamente como órgano jurisdiccional último y el parlamento por medio de esta ley de amnistía. La número 13, artículo 17.1 dice toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de los establecidos en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Aquí lógicamente el señor Sánchez se salta este artículo, lo tritura porque claro lo que está actuando como decimos tomando el poder de los jueces, el poder de la administración de justicia y se está declarando como el autócrata o el dictador que se está haciendo. Vamos a terminar con la 14 y la 15, artículo 23.3. Los letrados advierten sobre este artículo de un vicio de procedimiento legislativo con la amnistía por haberse exigido en el pleno del Congreso de los diputados mayorías que formalmente no son procedentes, obligando con ello al Senado a su tramitación como ley orgánica. El 23.1 dice los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de los representantes y ya por último el artículo 81.1 que habla son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. En definitiva 16 hachazos a la Constitución que el señor Frank Simón que ha hecho Pedro Sánchez, le ha triturado, le ha destrozado. La Constitución de 78 a partir de hoy ha dejado de tener vigencia cuando directamente un Parlamento que no tiene competencias para legislar sobre una ley de amnistía directamente ha legislado rompiendo la división de poderes y el Estado de Derecho.